¿Sabías que cada año en las profundidades de nuestras minas se presentan incidentes que pueden llegar a afectar la vida de nuestros trabajadores? Ahora, imagínate un casco que no solo te protege la cabeza de sus operadores, sino que también se convierte en tu aliado en los momentos más críticos. Nosotros te traemos el casco del futuro, Ultramin, con una visión clara, innovadora y de vida. Con nuestro casco, los mineros pueden respirar con más tranquilidad, ya que el módulo de detección de gas alertará instantáneamente sobre cualquier presencia peligrosa. Además, monitorea la temperatura del ambiente, alertando al trabajador visual y sonoramente. Además, incluimos un módulo que detecta desmayos, alertando mediante una llamada telefónica. No solo salvavidas, sino mejora la eficiencia del trabajo. Creemos en un futuro en que la tecnología no solo mejore nuestras vidas, sino que la salve. Esperamos que se unan a nosotros en esta emocionante travesía hacia el futuro.